Hola, hola mis amigos. Bueno, este es el último día del año. Estamos a 31 de diciembre de 2021. Bueno, qué año más complicado que hemos tenido, ¿verdad? En los dos últimos años, pero en especial para mí este año ha sido un plomo. Pero bueno, como dicen por ahí, uno no debe quejarse por lo malo que ha pasado, sino pensar en lo bueno que hay en este momento y esperar que haya cosas buenas en el futuro. Tengo puesto la remera o el suéter, como le llamamos aquí en Panamá, de la selección de fútbol de Panamá, forman parte de la marea roja, que somos fanáticos, los panameños. Nuestro equipo de fútbol, y lo pongo, me la puse, porque quiero cerrar el año con la gran esperanza de que Panamá clasifique para el Mundial de Qatar. No me queda más que desearles un feliz y próspero año 2022. Este es un año capicúa, o sea que empieza igual que termina. Muy bien. Entonces nos vemos la otra semana y espero que sigan disfrutando los videitos que estoy poniendo sobre viajes que he tenido anteriormente y que no los había subido a lugares extraños de este mundo. y no dejo de desear que pueda volver a viajar nuevamente, cosa que está un poco difícil, pero bueno, hay que perder la esperanza, ¿verdad? Ok, entonces, un beso a todos y nos vemos el próximo año. Ok. ¡Suscríbete!